Aparo en estas cosas que quisieras que no pongo muy bien No me parece que va por arriba No me cuento, que te diga Aparo en estas cosas que quisieras que no pongo muy bien Muy bien, muy bien No me parece que te llevo en esta llena de competición No me parece que no pongo en cancha No me parece que es más alto Y mi poco más y no lejoro que no pongo muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Porque no pongo muy bien No me parece que no pongo muy bien Porque resistir es la forma de vivir Porque vamos muy bien Muy bien Muy bien Porque resistir es la forma de vivir No me parece que no pongo muy bien No me parece que no pongo en cancha No me parece que no pongo en cancha No me parece que no pongo en cancha Porque ahora vamos muy bien ¡Volver! 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 ¡Volver!